Nelson Mesa Jr. en Neiva y en San Marco Nelson Montiel en Tuavos Ya yo no vuelvo a rogarte mi vida Sané las heridas de tu desamor Por mi ya puedes quedarte tranquila Y sigue tu vida porque yo me voy Victoria Burgos, Bahía de Yolen y Figueroa En Bogotá, Miguel Limón, Ali David y Victoria Figueroa Ya yo no vuelvo a rogarte mi vida Sané las heridas de tu desamor Por mi ya puedes quedarte tranquila Y sigue tu vida porque yo me voy Yo quiero estar en donde a mi me quieran Donde me brinden verdadero amor Es que contigo sufro muchas penas Puedo quererte pero yo me voy De tu lado me voy Y no pienso volver Si se acabó el amor ya no hay nada que hacer Si se acabó el amor ya no hay nada que hacer De eso un día Allá en Fasigüere Salúdeme a Damir Ramos El popular Rapa Y allá en Pulsa, Cundinamarca Si no me quieres pa' qué molestar Mejor olvidarte y buscar otro amor Buenas mujeres Buenas mujeres Hay por todas partes Creo que reposarte será lo mejor Edison Gómez Martín Castro Martínez Amigos Si no me quieres pa' qué molestar Mejor olvidarte y buscar otro amor Buenas mujeres Hay por todas partes Creo que reposarte será lo mejor Yo sé que Dios nunca va a abandonarme Y de su mano tendré un nuevo sol Cuando a ver feliz voy a levantarme Yo no me voy a morir por tu amor De tu lado me voy Y no pienso volver Si se acabó el amor ya no hay nada que hacer Si se acabó el amor ya no hay nada que hacer Oye, Roque Ramos Nos vemos en Villanueva